Bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad no suena a mentira, bonita la amistad Bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde Que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito Todo me parece bonito Amar la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito Todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y queda Bonito, porque bonito, pero bonita la rumba Bonito, José Bonita la risa, que no tiene risa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tembla, que sente, que vibra